Estas son las universales del Universal Hidalgo. La entidad se encuentra entre las 12 que ya reportaron fallecimientos por esta causa, pues en el país suman 19 fallecimientos, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral. Las autoridades policíacas hicieron un llamado a la sociedad para no dejarse atemorizar por extorsionadores que se hacen pasar como integrantes de un cartel criminal para conseguir cuotas voluntarias a cambio de mantener en paz a su familia. Luego de que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la manifestación de intención de 26 ciudadanos que aspiran a obtener una candidatura independiente para los ayuntamientos de la entidad, solo cinco de ellos han publicado información sobre sus acciones para recabar firmas. Luego de que diputados locales expresaron la necesidad de llamar a sesionar a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales para acabar con el rezago legislativo de más de 600 iniciativas, el legislador Alejandro Enciso Arellano, quien preside la comisión, respondió que más de la mitad de las propuestas de reforma no cumplen con los requisitos para avalarse. Marisela González, originaria del municipio de Simapán, quien se ha caracterizado por ser una intérprete en canciones de lengua materna, fue nombrada la primera representante para el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.